Hola que tal amigos y amigas de PC World en español, soy David Ochoa, editor y jefe en México y en esta ocasión les traigo una entrevista con Javier Soto, quien es cofundador y jefe de marca de Mi Crush, que nos va a hablar del tema del online dating a propósito de que se acerca el día de San Valentín, pues quisimos tener una plática alrededor de esto, ya que Javier lleva un tiempo ya con esta aplicación, de la cual nos va a dar un momento más. Javier, bienvenido a esta práctica, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias David por tenerme en el programa y obviamente en este mes, que es el mes de verdad, del amor, estamos todos listos para San Valentín, las parejas y las personas que pues no tienen pareja y pues obviamente por eso estoy aquí. Muy bien, antes de entrar de lleno un poco a las oportunidades que internet nos ofrece, quisieras platicarnos un poco de cómo ha cambiado el aspecto del, pues no del enarmoramiento, sino de cómo las personas se acercan, el tiempo ha cambiado, las épocas han cambiado y a lo mejor algunas personas todavía lo hacían de manera diferente a como se hace ahora y los jóvenes, los millennials y más jóvenes no tenían como esa idea, cuál es la idea detrás de una aplicación de de dating online a estas alturas de la vida. No, no, claro, y te digo, es difícil como que señale específicamente cuando todo empezó a cambiar, pero han habido muchos, ¿verdad?, muchos artículos que hablan sobre esto, pero gracias a las redes sociales, gracias a Facebook, gracias a Twitter, gracias a todas estas aplicaciones que han cambiado, cómo conectamos, ¿verdad?, de ahí salió todo esto del online dating, ¿verdad?, de que la gente se siente que puede conseguir todo en el teléfono, en la computadora, no solamente información, pero ahora una pareja. Para nuestra generación, si no yo tengo 27 años, es parte de los millennials, ¿verdad?, entre comillas, porque con 27 veces no me siento parte de los millennials, pero definitivamente entiendo por qué yo y muchos de mis amigos no le ven el miedo, la preocupación que muchas de otras personas de otras generaciones le ven al online dating, ¿verdad?, lo ven como poco personal, obviamente, y te dicen cosas como que, no, yo prefiero conocer a alguien en una cantina o en el supermercado, en la iglesia, en mi trabajo, eso no es natural, ¿verdad?, pero para mi generación no lo vemos de esa manera, porque, aparte, estamos tan acostumbrados a estar constantemente en el teléfono, en la computadora, usando tecnología, que simplemente añadir otra herramienta para encontrar a alguien, ¿verdad?, yo, por ejemplo, utilizo las aplicaciones para hallar pareja, obviamente la mía, ¿verdad?, pero además de eso, yo no lo veo como raro porque estoy acostumbrado, ¿verdad?, al teléfono, a la computadora, una herramienta, yo no paré de ir a las barras, yo no voy a parar de ir a las discotecas, pero esto es otra herramienta que le añado a eso de donde uno conoce a las personas, y pienso que es súper útil, especialmente cuando viene a lo compatible, ¿verdad?, uno puede encontrar una persona mucho más compatible en nuestra aplicación que en una barra, o que en un supermercado, porque hay más chance allá, en las aplicaciones tiene más información. Claro. Javier, platícame, platícame un poco de tu aplicación. Como sabemos, no hay, no es la única, hay diferentes opciones. ¿Qué es lo que haría que alguien se decidiera a descargar mi crush en lugar de las otras que existen actualmente? Claro, claro, y esa es una buena pregunta, David, porque obviamente tenemos algo que las otras no tienen, ¿verdad? Nosotros, antes de crear la aplicación, estudiamos otras aplicaciones, y lo que nos sorprendió más es que no existía ni una aplicación que se enfocara exclusivamente en la comunidad latina alrededor del mundo, sino obviamente hay aplicaciones para judíos, para la comunidad gay, te digo, son tantas las aplicaciones, ¿verdad? Pero ninguna, por alguna razón, se estaba concentrando en los latinos alrededor del mundo. Y, por lo tanto, eso es lo primero que nos gusta enfatizar, de que si eres latino y quieres conocer a otros latinos, somos en parte la única opción, especialmente si quieres conocer a latinos en diferentes partes del mundo. Obviamente, si vas a, por ejemplo, Tinder y estás en Colombia, puedes conocer a un colombiano al lado tuyo. Pero cuando viene a latinos alrededor del mundo, somos la única que existimos. Y tenemos filtros que otras aplicaciones no tienen. Por ejemplo, tú puedes filtrar por nacionalidades. Por lo tanto, puede ser tan específico como, después que descargas en Android y Apple, puedes, literalmente, escoger, ok, yo quiero una persona, una mujer, de 18 a 35, usar el filtro de la edad, poner la distancia, quiero buscar a esta persona que esté en menos de 10 millas de mi casa, y además de eso, quiero que sea solamente colombiana, o puedes escoger muchas nacionalidades, quiero que solamente sea mexicana, o colombiana, venezolana, y ya. Y de ahí te salen los resultados. Además de eso, tenemos características que nos hacen más ágil que las otras aplicaciones. Tenemos una lista de crushes, por ejemplo, que ya te dice quién te deslizó a la derecha. Porque recuerda que antes de entrar, para entrar a un emparejamiento, a un chat privado, la otra persona te tiene que también a ti deslizar a la derecha, sino tiene que ser un amor mutuo, ¿verdad? Pero ya, tú entras a esta lista y automáticamente ves todas las personas que ya te han deslizado a la derecha. Tenemos una lista también de no gracias, donde ya uno ve a todas las personas que uno rechazó, ya que si quieres considerarlo en el futuro, también puedes hacer eso. Y nuestro chat, bueno, en una semana específicamente, yo pienso que va a ser más moderno porque no tenemos, no existen otras aplicaciones que van a tener video, que van a tener notas de voz, que van a tener fotos, que van a tener GIFs, que puedes enviar canciones a través de Spotify y puedes enviar localizaciones a través de Google Play. Yo nunca he visto un chat en otras aplicaciones que tenga tantas cosas para uno poder platicar, ¿verdad? Te digo, nosotros lo hablamos en la oficina de que la meta sería que la gente se conozca en Micros y se quede por un tiempo, porque la cultura de estas aplicaciones es que la gente, pues, se conoce, pero automáticamente dice, no, no, pero vámonos a WhatsApp o no, vámonos a Skype. Pues la idea de crear un chat tan moderno es que la gente diga que no nos quedamos aquí, sino que tenemos todas las características que pudieras tener en las otras aplicaciones y pues permite, que es lo que más me encanta a mí, el tip más grande que le digo a las personas, es que déjenle que la relación madre un poco, sino no diga dos o tres mensajes, vamos a encontrarnos en persona. No, al contrario, dedícalo unos cuantos días a conocer la persona y después pega una cita, sino no espere dos o tres mensajes y diga vamos a encontrarnos en la cantina al lado. Ese es un buen tip, Javier. Yo creo que hay muchas personas que deberían tomarlo en cuenta. O sea, platícame un poco de las historias que han salido a partir del tiempo que llevas con Crush. Bueno, desde matrimonio a noviazgo, pero obviamente yo creo que esos son como que los típicos, ¿verdad? Uno obviamente siempre le gusta que se diera un mensaje que diga nos vamos a casar, pero eso más o menos uno lo espera, ¿verdad? De una aplicación para hallar pareja. Los que más me gustan a mí son los que te explica ahorita, porque pienso que es una aplicación que en parte batalla la soledad, ¿verdad? Y que una persona no tenga o amigo o una novia y de la nada, especialmente si te mudaste a otro lugar nuevo, que mi Crush sea ese puente, ¿verdad? De que de nada a mucho en bien poco tiempo. Y esos son los correos que a mí me encantan, ¿verdad? Pero obviamente tenemos muchos correos de gente que nos envía sus fotos. Ay, aquí estoy con mi nueva novia o con mi nuevo novio. Nos conocimos hace tres semanas en mi Crush y ya tenemos tanto tiempo, lo que sea. Y obviamente eso nos gusta mucho. Y especialmente en San Valentín mucha gente nos está escribiendo. No solamente de, explícame esta característica de la aplicación o cosas de la aplicación, pero nos hablan de su historia de amor en el mes de la noche. Muy bien. Oye, bueno, ya para terminar, ¿esta aplicación está disponible en español, para Android, para iPhone, dame detalles de ese tipo? Claro, claro, está disponible para descargar en todos los dispositivos Android y todos los dispositivos Apple. Por lo tanto, tu iPhone, tu Samsung, la puedes encontrar obviamente en el Apple Store o la puedes comprar obviamente en Google Play para los Androids. Y en cuanto a descargar, simplemente tienes que tener una cuenta de Facebook y más de 18 años, porque tu primer perfil se construye con los datos de Facebook. Eso no significa que Microsoft va a publicar en tu cuenta de Facebook. Mucha gente nos hace eso. Ay, no quiero que gente sepa o conectar, no quiero conectar otra cosa más a mi Facebook. Lo único que utiliza son los detalles más simples, como tu edad y eso, para verificar. Y en parte ayuda a nosotros a parar fraudes, porque muchas otras aplicaciones que como no tienen a Facebook o otra cosa para ingresar, de la nada entra una compañía para vender su producto y no obviamente una compañía de su producto y no está buscando una pareja, ¿verdad? Por lo tanto, estamos disponibles obviamente en todo el mundo, en todos los países estamos disponibles. Y además de eso, sí, es gratis la aplicación, por lo tanto, no le cuesta nada al usuario, por lo tanto, ¿por qué no intentarla? Disponible en inglés, español y portugués. Muy bien. Pues ahí tienen, si quieren ustedes, una aplicación para encontrar en la comunidad latino, en español y sin importar el país en que se encuentren, pues ahí está Microsoft para Android y para iOS. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo que quieras para despedirte? No, no, obviamente darte las gracias a ti por poder compartirle el mensaje de Microsoft a tu audiencia. Estamos locos por seguir tratando de comunicar el mensaje de Microsoft porque te digo, mientras más gente la conoce, más gente la recomienda y el feedback ha sido muy bueno. Así que gracias por tenerme en el programa. Muy bien, muchas gracias. Pues ya te platicaremos si por acá tenemos alguna historia. Yo soy el avión Ochoa, editor en México de PC World en Español. Muchas gracias por acompañarnos y hasta luego. ¡Gracias!